Entre todas las actividades en un día en el Centro de Vida Sana, contamos con una hora para pensar la salud. No siempre tenemos tiempo para pensar la salud o hacer un trazado de un proyecto de salud. Estos espacios son presentados en formato taller o en formato terapias grupales. Son espacios muy enriquecedores, donde la opinión, el intercambio y los recursos audiovisuales, los recursos escritos nos ayudan a conocer cuáles son los orígenes, cuáles son las bases de esos síntomas que nos contás en tu reserva. Queremos que las herramientas que se brindan en estos espacios trasciendan el Centro de Vida Sana. Es decir, puedan acompañarte en tu vuelta a casa. El equipo psicoeducativo tiene herramientas, tiene informaciones, tiene muchas ganas de ayudarte a que vos puedas hacer el trazado de tu proyecto de salud. Te esperamos.